Ahora todo el mundo se puede brillar Ahora todo el mundo se puede brillar Que nuestroshenfe adhino Que nuestroshenfe adhino Ni mucho gusto Ven 뭐 Hey sabes que paso? ya llegamos al millón Si! sabes que paso? ya llegamos al millón No! sabes que paso? ya llegamos al millón Es de qué paso ya llegamos al millón Llegamos! 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 Lo conseguimos todos juntos Llegamos al millón De que sirve el mundo Si tú no estás No podrías sonreír Si tú te vas Estando juntos Podemos brillar Llegamos a la meta Hay que celebrar Hey, ¿sabes qué pasó? Ya llegamos al millón Te digo qué pasó, ya llegamos al millón Llegamos, 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 llegamos Lo conseguimos todos juntos, llegamos al millón Gracias por ser mi amigo Y junto a mí siempre estar Mi amistad contigo es lo más especial Gracias por ser mi amigo Y juntos festejar Con tu gran ayuda Hoy somos muchos más Sabes que soy la mejor Pero más junto a ti Te entrego todo Mi amor no tiene fin Pues solo juntos Podemos brillar Que lo sepan Todos somos humildes Hey, ¿sabes qué pasó? Ya llegamos al millón Te digo qué pasó, ya llegamos al millón Llegamos, 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 llegamos Lo conseguimos todos juntos, llegamos al millón Gracias por ser mi amigo Y junto a mí siempre estar Mi amistad contigo es lo más especial Gracias por ser mi amigo Y juntos festejar Con tu gran ayuda Con tu gran ayuda Hoy somos muchos más Hoy somos muchos más Con tu gran ayuda Nos esperen historia como la atención Como en nuestro hogar Ahora somos un millón Fueron tantos recuerdos en el corazón Y con muchos amigos que llegaron Y con muchos amigos que llegaron Y les di mucha perfección No lo niegues Y yo les di Ha, el millón Ahora todos juntos podemos brillar Ahora todos juntos podemos brillar Gracias por ser mi amigo Y junto a mí siempre estar Mi amistad contigo es lo más especial Gracias por ser mi amigo Y juntos festejar Con tu gran ayuda Hoy somos muchos más Gracias por ser mi amigo Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Ya somos más, 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 más Y ahora todos juntos podemos brillar Ahora todos juntos podemos brillar Ha, 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 ha Ahora todos juntos podemos brillar Ahora todos juntos podemos ganar Gracias por ser mi amigo Gracias por ser mi amigo Gracias por ser mi amigo